Hola Cine Estas, soy Alex y bienvenidos al resumen de la semana. Por fin tenemos una fecha de estreno para la película biográfica de Freddie Mercury. Y digo tenemos, porque tan solo tenemos el año y este será el 2018. No sabemos exactamente el mes, pero tener fecha es un gran avance. Recordemos que este film biográfico será interpretado por el actor Rami Malek. Tal vez algunos no recuerdan por su papel en la serie de Mr. Robot, en donde interpreta a un astuto hacker con serios problemas de adaptación. Personalmente te puedo decir que es una acción bastante interesante. Conociendo el potencial del joven actor, podría inclusive llevar el papel más allá de nuestras expectativas. Solo es cuestión de esperar a ver cuál es el resultado. Disney no consiguió convencer a Guillermo del Toro para dirigir una nueva película de Star Wars. Como sabemos, hace un par de años, Disney revivió la saga de Star Wars, ampliando más este universo. Y también haciendo mucho más dinero. Muchos han dicho que esta nueva saga pierde la esencia de los originales. Sin embargo, a muchos se han vuelto fanáticos de las nuevas entregas. Las últimas películas ya no han sido dirigidas por el original George Lucas. Y por esto ha creado un poco de conveniencia. Pero para mí siguen conservando un poco de esa misma esencia. O por lo menos, algo de ella. Entre tantas posibilidades para secuelas, precuelas o historias alternativas, Disney trató de convencer a un hombre tan destacado en el mundo de la fantasía como el director Guillermo del Toro. Y él dijo lo siguiente. Hay personajes que son geniales. Y ha hablado con la presidenta de Lucasfilms, Katie Kennedy, y el director de efectos especiales, John Knoll, sobre algunas ideas. Pero yo quiero seguir haciendo mi mierda. Reconoció el mexicano en una entrevista. Por esta declaración podemos darnos cuenta del choque de ideas creativas para la película. Por lo cual no se logró llegar a ningún acuerdo. Por el momento, Del Toro prefiere concentrarse en su producción de la serie animada Trollhunters, que está disponible en Netflix. La elección de Del Toro se encuadra entre los objetivos de Lucasfilms, ya que el autor de Hellboy, o el laberinto del Fauna, es capaz de crear universos novedosos en las películas que podrían aprovechar el empuje de los efectos especiales y la carisma de la guerra de las galaxias, junto con la influencia de Disney. Pero ahora solo nos quedaremos con las ganas de verlo en este universo. Guerra Mundial Z2 está en camino. En agosto del 2016, se informó que Brad Pitt estaba buscando a su buen amigo David Fincher con la intención para que se diera cargo acerca de la secuela de Guerra Mundial Z. El pasado mes de febrero, THR aseguró que después de todo, el responsable de pérdidas sí está realmente interesado en hacerse cargo de este proyecto. Según el citado medio, todavía no cuenta con los verde. Pero nadie duda de que es una mera formalidad con un director como David Fincher a bordo. Sería la cuarta colaboración de este con Brad Pitt, tras Seven, El Club de la Pelea y El Curioso Casa de Benjamin Button. Vamos a esperar confirmación en las próximas semanas. Recordemos que dicha producción de Paramount Pictures y Skydance Productions tenía originalmente previsto su estreno para este mismo verano, concretamente para el 9 de junio de 2017. Cuéntanos, ¿tienes ganas de ver la continuación de esta historia de Zombies y El Fin de la Humanidad? Déjanos tu opinión en el área de comentarios. Personalmente, yo estoy muy emocionado en qué puede hacer David Fincher. Después de la espera de tres años desde el estreno del primer volumen, por fin llega a la pantalla grande el segundo volumen de Guardianes de la Galaxia de Marvel. Esta es la quinceava película del estudio de Marvel. James Gunn regresa como director y guionista de la serie, mientras que Kevin Fish, cabeza de Marvel, produce la sinf. Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper y Dean Diesel regresan a sus respectivos papeles, al igual que Michael Rooker y Karen Gilliam, quienes interpretan a John Doe y Nebula. En esta segunda parte se encarga de aclarar algunas de las dudas que había dejado en la anterior, como el hecho de quién es el padre de Peter Quill, Star-Lord, la historia de algunos personajes y el destino de otro. También se comenta que esta película podría ser la conexión del mundo galáctico de Marvel con el terrestre, y que podría ser el inicio del final del universo Marvel como lo conocemos ahora. Podría abrir la puerta a la tan esperada Guerra del Infinito, la gran batalla final. Aunque han faltado muchos años para llegar a este gran cierre, esta película podría funcionar como una magama de muchas historias dentro del universo cinematográfico de Marvel. Ahora solo es cuestión de verla para saber qué viene por delante. La podrán disfrutar en sus cines a partir de este viernes 28 de abril. Hasta aquí la información por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan sido de mi interés. Si tienen algún comentario pueden dejarlo en la parte de abajo, y no olviden darle like si te gustó y suscribirte a nuestro canal. Para recibir semana con semana nuevas noticias del mundo del cine, también puedes activar la campanita de notificaciones, que se encuentra junto al botón de suscribirse. Para recibir una notificación en tu móvil al momento exacto en que subamos un nuevo video. Yo soy Alex Medellín, y recuerda, Cineas TV, el canal para los que aman y hacen el cine. Hasta la próxima semana.